Que critiquen, que hablen, que digan. No van a lograr desconocida. Yo critiquen, que hablen, que digan. Yo soy tu ganta, soy tu kila. Chata mueve con su gono. Chata mueve con su gono. Chata mueve con su gono. Hasta en downtown. Dice que yo soy un mandibó. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Tu mamá. Dice que soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Sirvo. Dice que yo soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Tu mamá. Dice que soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Tu vieja es tu vieja. Por eso reflexiones no le meto a mente a lo que dice ella. Me pone como lo peor. Sin saber que yo soy el que a ti te hace el amor. Y ella no sabe que si tengo un gono es por precaución. Y que soy responsable de tu alimentación. Y que soy el que te mantengo. Y por ser como soy es que tengo lo que tengo. Chata mueve con su gono. Dice que yo soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Tu mamá. Gial. Dice que soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Sirvo. Gial. Dice que yo soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi, que no. Tu mamá. Gial. Dice que soy un bandido. Que suelto balas, fumo pipi. Dicen que soy un alianza, un gangster y que fumo bastante y que siempre ando con los ojos prendidos Rojitos, chiquititos, así te gusta verme, ahí en tus brazos tenerme Tus padres no quieren aceptarlo, ahí será porque más les caigo Dicen que soy un malandro, se la pasan investigando, pero por mientras tú me sigues amando Te lo juro que si estás a mi lado, nada te faltará, si quieres pide pa' comer también para llevar Y en la boutique compra lo que quieras, para que ellos sepan que no andas con cualquier Dile que fue en el ghetto, donde yo te conocí, entre bala y marihuana fue que yo te leí Dile que fue en el ghetto, hasta que me sorprendí, casi una princesa sola por aquí Dile que fue en el ghetto, en un barrio tan caliente apareciste de repente Dile que fue en el ghetto, donde fue un copiado de mi mente, brillando entre tanta gente No me extraña el hecho de no ser el preferido, aunque demostró ser puro no se han convencido No ven lo bueno que contigo soy y siempre he sido, pero sin las veces que me han detenido Bajo investigación, pero por Dios no le he metido, que tú eres lo mejor que a mi me ha sucedido Desde cero hemos luchado por lo que hemos querido, ella me juzga y no me ha conocido Que me vea el corazón, y no mi récord policivo, que como droga soy nocivo Dile que es por tu amor, que firme yo me he mantenido, por eso para ti yo vivo Ya se mueve con su amor, cuando mamá lo hace de corazón Sumar un dole su misión, pero voy a ti bailo Porque sé que hay amor Dicen que yo soy un bandido, que suelto bala, fumo creepy, que no tu mamá Dicen que soy un bandido, que suelto bala, fumo creepy, que no sirvo Dicen que yo soy un bandido, que suelto bala, fumo creepy, que no tu mamá Dicen que soy un bandido, que suelto bala, fumo creepy, que no Dicen que soy bandido por la pinta y los tatuajes que yo tengo Bandolero como Tego y fumo Kenke como Ñego, pero así es la gente papi, se busca su lío Como están jugando el libro y ni siquiera lo han leído Oye, lo que pasa es que no me dejo, como no le temo a nadie Dicen que soy bandolero, no lo mismo verá el diablo y velo caminar hacia ti Por eso el fuck, el fuck y el boy se te sacaron Ya se mueve con tu amor, cuando mamá lo hace de corazón Sumar un dole su misión, pero voy a ti bailo Porque sé que hay amor Damasta, P15, el boys, como esta chulia Fibre de carbón baby, el boys, just do it, díselo fucks Que yo soy un bandido, original fuck, pureza la marca Killa Records, de Panamá pa'l mundo, Carbon Fiber Music Puma 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 Puma